La fachada de la Basílica de Santa María in Trastevere, uno de los monumentos emblemáticos de la capital italiana, ha vuelto a resplandecer tras una restauración que duró un año y medio. Los frescos del siglo XIX que estaban descoloridos han recuperado legibilidad y el mosaico medieval, su lucidez original, explicó el superintendente de bienes culturales de Roma, Francesco Prosperetti. Con un costo de 400 mil euros, la restauración estuvo articulada en varias fases, desde el estudio de las fuentes y el diagnóstico, hasta la limpieza y rehabilitación caracterizada por el uso de tecnologías reversibles, avanzadas e innovadoras. Para el portón del siglo XVIII del arquitecto Carlo Fontana se hicieron necesarios, además de la limpieza de las columnas de granito, trabajos de conservación de las lápidas, en especial de las estatuas en mármol travertino. La Basílica fue fundada en el siglo III por el Papa Calixto I y ultimada por Julio I en el siglo IV. Sin embargo, la actual estructura es del siglo XII, cuando el edificio fue reconstruido por deseo del Papa Inocencio II y se usó material de antiguos monumentos romanos, en especial mármol y columnas. En la Basílica se encuentran las reliquias de San Julio I y las tumbas de los Papas Calixto I e Inocencio II. Gracias a la compleja intervención, la Basílica de Santa María en Trastevere puede volver a contar algunas de las etapas más significativas de la historia de Roma, desde el alto medievo y sus mosaicos característicos, hasta las fases del renacimiento y barroco a través de sus diversas reconstrucciones históricas. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristán, corresponsal en Italia, Notimex.